A ver... El mapa dice... ...que debo continuar con mi camino. Y que mejor que esquive los salvajes. ¿Por qué sabe esta y no lo sabe? ¿Has visto que corre un poco... ...raro desde luego? Dejadme pasar. Y el siguiente lugar es... ¡Madre! Está de mala leche. Está en esos días. No solo en esos días viene... ...es casual en las mujeres, sino también en los mamufantes. ¡Mierda! Por decir paridas, me pasan estas cosas. ¡Uy! 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 ¡Qué peligro! ¡Uy! 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 ¡Qué peligro! Se ha quedado durmiendo. Se ha quedado chupando el suelo. No. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahí es donde está... Oh! Me ha hecho un... ...un rayo de Mewtwo. Eh... ...que no sé lo que digo, la verdad, eh. Me va a estrellar. Me va a estrellar. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Adiós, Mario! Que sea un buen viaje. En tu viaje astral. La música esa es de... Una canción para niños. La de... ¿Cómo era? No. Bowser, a ver qué puedes hacer tú en estos momentos. El mierdas o el... O algo... ...bueno. Bien, ha hecho algo bueno. Eh, un trofeo. No sé de lo que es, pero... Un trofeo. ¡Vaya! Qué conexión más guapa. No, me metí sin querer. ¿Qué me viene mejor? ¿Hacer el parias o...? Vale. Me viene mejor ir por... ...por este lado. ¡Déjame pasar! Gracias. Un impulso siempre es bueno. Eh... A ver. A ver cuánto me da para grabar la... ...la cámara. Que creo que me da solamente para... ...para 50 minutos. Y esto es que va para dos horas. Esto... ...tiene una... ...una mierda. Bueno, ahora vamos a coger el camino de abajo. Está de buena vida abajo. ¡Aclárate, Fernando! ¡Aclárate! Cerquendo. He dicho mi nombre de pila. Para que no sepa... ...como me llamaba. ¡Sí! 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 ¡Me voy a comer todo! ¿Cómo es que va? ¡Aclárate! ¡No! ¡No! Puta dank SER! Que gruñe como Godzilla Y nuestro siguiente combate A igualdad de oportunidades Es contra Captain Falcon Yo soy feliz con mis croquetas Soy como Goya de la casa vecina Que en paz descanse Tú cabrón No, una patada no Me encendí con un mechero He sacado un mechero De tinta Porque es de tinta Es de ¿De qué está hecho? De tinta de No recomiendo tocar eso Me voy a obligar Pajaritos Uy Uy Olimar ¿Qué te trae por aquí? Olimar Me ha dado por culo Olimar es uno de los más fáciles He dicho que es uno de los más fáciles ¿Cómo aguanta el cabrón? No me está haciendo nada ¿Cuánto habré quitado de por ciento? ¿Tres por ciento quizás? O cinco Oh, que me ha metido un pigmin Ha muerto tus pigmin Y tú con ellos Vamos que habéis muerto todos Todos muertos Amítelo Y así se termina esa parte del camino ¿Verdad? No me dispares, eh Vaya, le he dado Qué peligro Pero ¿Pero qué hace? ¿Por qué sacas el martillo de nueve magnitud? Y ahí al fondo la nave es dolimar No se me ha dado cuenta Me acabo de dar cuenta yo Bueno, ahora a subir Me estaba visto que me iba A comer todas las bombas Tú Que te sujetes ¿Has dicho que te sujetes? Y yo cuando digo algo Esto es una jungla Para quien no lo sepa Sí, lo mejor es que de repente Pasas de un sitio bar Y has ido a una jungla Pues no sé Es que no Es la magia de De los videojuegos Bueno, ahora solamente queda Un camino más Que es el camino bueno Es el camino pro Ahí es donde sigue todo el Todo el embrollo Embrollo No sé No sé si existe embrollo No sé cómo se dice Bueno Cuidado con las naves de Star Wars estas, eh Y el hermano martillo que ha saltado al cielo No sé si lo habéis visto Pero ha cogido un impulso Un mazo de guapo Personalmente voy a coger el camino de arriba Me digo camino Me cojo el de arriba Aunque quizá este sería el mejor Hacer el último Pero no sé Yo que me paso el orden Por el culo Donkey Kong De tanto utilizarte Ase tus puntos débiles Me ha esquivado Esta laza Qué grande Mi ocantarilla Toma Martillo Magnitud Creo que 6 Creo O 9 O 9 No sé Bueno Estos son los trofeos Que quedan por conseguir ¿Por qué pone esta flecha? Ah, porque es el camino Ya de Pasarse el nivel Pero necesitamos Conseguir Todo Pelear con todos Otra vez Este gran laberinto Es que es bastante entretenido Y es como Te cagas tú Recargando Y tirando Bombas Feas Ya me lo he cargado No No, no No, no Este Un culo Ahí Con el mechelito So Un watch Y la patata La patata que me está Sodomizando Y la patata que me está